Juan Nepomuceno Almonte Nació en Nocupétaro, Michoacán, el año de 1803. Vivió cerca de su padre, José María Morelos y Pavón, desde temprana edad, pues su madre, Brígida Almonte, falleció cuando contaba con tan solo 3 años de edad. Poseía únicamente el apellido de la madre, puesto que los sacerdotes tenían prohibido tener hijos. Fue educado por Morelos y Michoacán, hasta que ambos partieron a la guerra de independencia. Almonte participó en los primeros años de la revuelta independentista, y ahí tuvo su primer acercamiento a la milicia. Siendo todavía un niño, comandó la compañía de niños soldados, Los Emulantes. Acompañó en varias acciones militares a su ilustre progenitor, como en el sitio de Cuautla. Incluso en diciembre de 1813, fue herido en un brazo durante el ataque a Valladolid. En 1815, fue enviado a Estados Unidos con José Manuel Herrera. Ahí se mantuvo y estudió hasta su regreso definitivo a México en 1824. Fue nombrado Teniente Coronel, y a partir de entonces, se integró a misiones diplomáticas que lo llevaron a Sudamérica e Inglaterra. A su regreso a México, fue secretario de Antonio López de Santa Ana, quien lo comisionó como director general de colonización de Texas, posteriormente como encargado de los negocios de demarcación de límites entre México y Estados Unidos. En 1836, se unió Antonio López de Santa Ana en la campaña contra los separatistas cejanos, en la que fue hecho prisionero en San Jacinto. Al ser liberado en 1837, retornó a México acompañando a Santa Ana. Después del desastre de la guerra con los Estados Unidos, cambió de bandera política, de ser un liberal y republicano, pasó a convertirse en un conservador, tras haber impugnado la ley de expropiación de los bienes de la iglesia. Al ser de corriente conservadora, tenía muy claro cómo es que cada uno de los ámbitos del país deben funcionar. Principalmente, pensaba que lo mejor para el gobierno mexicano era un imperio. Por eso mismo, tenía como objetivo de imitación a países europeos. Con respecto a otra índole, como la educación, esta era solamente para los ricos, y era sumamente controlada por la iglesia para que no hubiera derrames de ideas liberales. Buscaba una política mercantilista, considerando que la riqueza provenía en la circulación de mercancías y en la acumulación de metales como el oro y la plata. Durante la venta de la mesilla, Almonte solo tuvo la misión de asegurar su ratificación y hacer efectivo el pago. Hacia 1856, ya bajo el gobierno de Ignacio Comfort, fue enviado como ministro plenipotenciario a Londres, y más tarde, se le encargaron las legaciones en Francia y España. Con este último país, acordó el Tratado Mon-Almonte, comprometiéndose a pagar a España y a los españoles los adeudos pendientes a cambio de ayuda económica contra el Partido Liberal. Al enterarse de esto, el gobierno liberal de Benito Juárez lo declaró traidor a la patria. Junto a otros conservadores mexicanos, ofreció a Maximiliano de Habsburgo la Corona de México, preparando el camino de un nuevo imperio. Almonte encabezó la Junta de Notables que entregó a Maximiliano el poder sobre la nación mexicana. Considerado por el régimen liberal como traidor a la patria, bajo el riesgo de morir fusilado, si regresaba a ella, el general Juan Nepomuceno Almonte jamás volvió de Europa. Murió en París el 19 de marzo de 1869. Gracias.